Si pudiera entender lo que pasa por mi cuerpo cuando miro tu ser Si pudiera comprender las señales del camino, mi destino Si pudiera leer en las huellas de tu piel, si encontrar una respuesta que llenara mi ser Si bastara un suspiro que calmará mi cuerpo si no te puedo ver Vivir, esperando una respuesta, buscar en tu aliento la energía Vivir, esperando una respuesta, buscar en tu aliento la energía que me dice la piel Si supieras que a mi, va creciendo un sentimiento que no puedo entender No hay otra solución, que me ayudes a entender lo que has causado en mi ser Si pudiera leer en las huellas de tu piel, si encontrar una respuesta que llenara mi ser Si bastara un suspiro que calmará mi cuerpo si no te puedo ver Vivir, esperando una respuesta, buscar en tu aliento la energía Vivir, esperando una respuesta, buscar en tu aliento la energía que me dice la piel Vivir, esperando una respuesta, buscar en tu aliento la energía Vivir, esperando una respuesta, buscar en tu aliento la energía que me dice la piel Vivir Vivir Vivir, buscar en tu aliento la energía que me dice la piel Vivir 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 Vivir